No sigas hablando Que llore y te pida mil veces perdón ¿Qué esperas para irte si ya no te quiero? Si ni hablarte puedo, me tiembla la voz Quisiera matarte en tus ojos negros Me miran, no puedo, cantarte por Dios Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho Siento aquí dentro del pecho Que me grita el corazón por vos Nada más que por vos, solamente por vos He llorado y he sufrido Porque nadie te ha querido nunca tanto como yo Por vos Nada más que por vos Que ayer fuiste mi locura Por vos siento esta amargura Que me parte el corazón Los días, las noches Las horas amargas Murdiendo la almohada por no maldecir Borracha de celos Frente a tu retrato Hoy no sabes cuánto me has hecho sufrir Hoy vienes a ver Hoy vienes a ver Porque este castigo No ves que tu olvido No tiene perdón Tu risa, tus labios Que besé mil veces Todo me lo pese Andate por Dios Pero no No te vayas todavía Dame un beso a vida mía Después Después andate por Dios Muchas gracias ¡Gracias!